Kate Beckinsale protagonizará el drama familiar Prisoner's Daughter Alice Braga se une a Ben Affleck en el thriller de Robert Rodriguez, Hypnotic Aunque Jupiter's Legacy fue la serie más vista en su semana de estrenos Netflix decidió cancelarla Todo esto y mucho más aquí en Noticias Música Cine TV Esto es Noticias Música Cine TV con Francisco Maldonado Hola, hola, hola sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de Noticias Música Cine TV Desde la República Dominicana para todo el mundo Iniciamos con la bella Kate Beckinsale Quien protagonizará el drama de Katherine Hartwickle Prisoner's Daughter El cual es escrito por Mark Bassey La película cuenta la historia de un ex convicto duro pero orgulloso Que está luchando por encontrar la manera de volver a conectarse con su única hija y su nieto Una vez que comienza un intento de reconciliación Su pasado violento lo alcanza una vez más El guión de Mark Bassey es una mirada cruda y personal A una familia profundamente fracturada Similar a mi primera película 13 con Evan Rachel Hood y Holly Hunter Dijo Hartwick Con Prisoner's Daughter quiero sumergir completamente al espectador En el intenso mundo del personaje de Kate Mientras ella, su padre y su hijo pequeño Intenta sanar el trauma familiar generacional Y encontrar un nuevo camino a seguir Grasek dijo Estamos comprometidos a hacer películas que reflejen las luchas y los problemas que enfrentan No solo los estadounidenses sino el público mundial Nos sentimos honrados de trabajar con Katherine y Kate Artistas que puedan dar vida a esta importante e inspirador historia Beckinsale recibió elogios de la crítica por su papel en la película Love and Friendship De With Steelman Por su papel de Lady Susan Vinnom Ganó el premio Evening Standard Y el premio London Film Critics Secret Y fue nominada a los premios Critics Choice y Gotham También protagonizó The Only Living Boy in New York de Mark Webb Así como Farming de Adelaue Akinuji Akbash Que se estrenó en el Festival de Cine de Toronto Y le valió a Beckinsale una nominación al Premio Nacional de Cine A continuación se puede ver a Kate Beckinsale protagonizando la próxima película Jaws Que Amazon Prime lanzará en todo el mundo el 23 de julio Además protagonizará la película de Charlie Day El Tonto Beckinsale se encuentra actualmente en la producción de la serie de comedia oscura de Paramount Plus Guilty Party en la que interpreta el papel principal Más recientemente protagonizó la serie limitada de Amazon Prime The Widow En otras informaciones tenemos que la protagonista de Juego de Tronos Sophie Thunner ha sido elegida para protagonizar la serie limitada Staircase La que irá directamente a la transmisión del streaming HBO Max The Staircase se basa en la historia real del novelista Michael Peterson Su extensa familia de Carolina del Norte y la sospechosa muerte de su esposa Catherine Peterson Turner interpretará a Margaret Ratliff, una de las hijas adoptivas de Peterson El caso de Peterson también se relató en un documental francés titulado The Staircase en el 2004 Turner se une al elenco de estrellas en el proyecto que incluyen a Colin Firth, Tony Colette, Juliette Binoche, Rosemary DeWitt y Parker Pussy La serie está escrita y producida por los showrunners Antonio Campos de The Devil All The Time y Maggie Kong de American Crime Story Desde que terminó el papel de Sansa Stark en Juego de Tronos en el 2019 Turner se ha mantenido muy ocupada apareciendo en el drama de accidente aéreo de Kiwi Survive y en el thriller de venganza Heavy además de casarse con Joey Jonas y tener su primer hijo con el cantante el año pasado Hypnotic, el thriller de Ben Affleck y Robert Rodríguez se prepara para iniciar su producción en el próximo mes de septiembre para lo cual se ha unido al elenco la destacada actriz de origen brasileño Alice Braga Las cámaras deben rodar a partir del 20 de septiembre en Austin, Texas después de que la fecha de inicio original de la película en abril del 2020 fue retrasado debido a la pandemia y luego a problemas de seguro El thriller de acción seguirá al detective que se ve envuelto en un misterio que involucra a su hija desaparecida y un programa secreto del gobierno mientras investiga una serie de crímenes de alto nivel La película está escrita por el cineasta de Sin City y Alira, Border of Angels, Robert Rodríguez y Max Borstein de Kong School Island Rodríguez, el CEO de Studio 8 y Jeff Robinoff y Guy Danela están produciendo John Graham de Studio 8 está produciendo con Source Tears A continuación, Braga aparecerá en The Suicide Squad junto a Margot Robbie, Idris Elba y Viola Davis Es conocida por protagonizar recientemente el drama en curso de USA Network, Queen of the South La serie limitada de Luca Guadagnino, We Are Who We Are y fue una de las voces principales en la película ganadora del Oscar de Pixar, Soul El ganador del Oscar, Ben Affleck, está en la producción de The Flash de DC y en la postproducción de Tender Bar de George Clooney, The Lax Duel de Riddle Scott y Deepwater de Adrian Lane Katherine Wasserson protagonizará la nueva película de Paramount Pictures y de Damien Cassell titulada Babylon la que se desarrollará a finales del Hollywood del 1920 todas las descripciones de los roles y la trama se mantienen en secreto en la próxima película de conjunto del cineasta ganador del Oscar se sabe que es un drama con clasificación R ambientada en el momento cambiante de Hollywood cuando la industria pasó del cine mudo al sonoro Watterson se une al elenco previamente anunciado de Margot Robbie, Brad Pitt, Diego Calva Jovan Adepo y Lin Yu Lee Babylon llegará a los cines el día de navidad del 2022 en un lanzamiento limitado con un amplio descanso el 6 de enero del 2023 Watterson protagonizó recientemente el romance de época de Blacker Street, The War to Come junto a Casey Affleck y Vanessa Kirby que se estrenó mundialmente en Venecia también protagonizó el año pasado en la serie limitada de HBO The Third Day ella está retornando en su papel de Tina Gortin en la tercera entrega del spin-off de Harry Potter y de Warner Bros. y J.K. Rowling Fantastic Beasts and Where to Find Them las dos primeras películas han acumulado 1,468 mil millones de dólares en todo el mundo también protagonizó Alien Covenant de Riddle Scott que recaudó más de 240 millones de dólares mundiales otras características incluyen Midnighters de Jonah Hill Steve Jobs de Danny Boyle Taken Woodstock de Ann Lee Inherit Vice de Paul Thomas Anderson que ganó el premio Robert Altman en los Film Independent Speed Awards en el 2015 Walter Stone también actuó en Broadward Empire de HBO En otras informaciones tenemos que Ryan Kieran Armstrong muy conocida por sus papeles en American Horror Story y en la próxima película de ciencia ficción The Tomorrow World protagonizará la nueva adaptación que hará Universal Pictures de una famosa novela de Stephen King nos referimos a la producción Firestarter El papel se hizo famoso por Drew Barrymore en el largometraje original del 1984 representando el primer papel de la joven actriz después de su superproducción E.T. el extraterrestre En Firestarter una joven desarrolla habilidades pirocinéticas y es secuestrada por una agencia gubernamental secreta que quiere aprovechar su poderoso don como arma Armstrong se une a Zac Efron y Michael Gigenis quienes fueron anunciados previamente La película está siendo dirigida por Kate Thomas de The Vigil y el guión fue adaptado por Scone Films de Halloween Kills y Rectify King escribió la novela en 1980 y la película del 1984 recaudó 17 millones de dólares en Estados Unidos Jason Blum y el ganador del Oscar Akiva Koltzman están produciendo Martha De Laurentiis quien fue productora asociada en la película del 1984 será productor ejecutiva Armstrong nació en la ciudad de New York en el 2010 La más joven de cinco comenzó su carrera como actriz profesional en el 2015 Su primera audición fue su primer contrato, su primer papel recurrente y el comienzo de una vida en la carrera Hasta la fecha la actriz ha trabajado con Julia Taymor, Julian Moore, Alicia Vikander, Timothy Houghton, Bill Skarsgård, Amanda Seyfried, Milo Ventemiglia, Kevin Costner, Chris Pratt, Scarlett Johansson, Betty Gilpin y J.K. Simon entre otros Entre el 2010 y 2021, Ryan se unió al elenco de la décima temporada de American Horror Story Sus papeles notables anteriores incluyen Annie with an E, Eid, Captor 2 y The Glorias Aunque la serie Jupiter's Legacy fue la serie de Netflix más vista en su semana de estrenos Esto no pudo evitar que el streaming decidiera cancelar la que sería la producción de su segunda temporada La adaptación del cómic de superhéroes de Mark Millar obtuvo 696 millones de minutos de tiempo de visualización En la semana del 3 al 9 de mayo, se estrenó el pasado 7 de mayo Superando a The Hemsmaid Tale de Hulu que obtuvo 690 millones de visualizaciones En el puesto número 1 entre las series originales en Netflix, Hulu, Prime Video de Amazon y Disney Plus El lanzamiento de las clasificaciones se produce un día después de que Millar y Netflix Anunciaron que Jupiter's Legacy no seguirá en una segunda temporada Netflix, que adquirió la compañía de Millar Wars de Millar en el 2017 También ordenó una serie de un programa de acción en vivo basado en los Super Crocs de Lainil Francis Yu y él Según la marca Nielsen, los 696 millones de minutos de tiempo de visualización de Jupiter's Legacy Están literalmente por debajo de la última gran serie de Netflix, Shadowed and Bone Ese programa tuvo 721 millones de minutos para su primer fin de semana Luego creció a 1,19 mil millones durante la semana completa del 26 de abril al 2 de mayo Bajó a 555 millones del 3 al 9 de mayo The Hens Mestel cayó bastante ya que cambió a episodios semanales individuales en Hulu El debut de la cuarta temporada contó con tres entregas Los 690 millones de minutos de tiempo de visualización del drama Fueron una caída del 34% desde los 1.04 mil millones de la semana anterior Nielsen mide la visualización de todos los episodios de una serie en su clasificación Las plataformas de transmisión sostienen que la metodología de Nielsen no captura el alcance completo de las visualizaciones en dispositivos que no sean televisores Nielsen también mide las audiencias de Estados Unidos, no la de otros países Y actualmente incluye solo a Amazon, Disney+, Hulu y Netflix entre sus clasificaciones Por ahora, hacemos una pausa No sin antes recordarles que si quieren tener todas estas informaciones y mucho más en detalle Lo único que tienen que hacer es visitar el sitio musicacinetv.com Lugar que actualizamos todos los días con informaciones de interés para ustedes Si aún así desean más, agradeceríamos mucho que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales En donde constantemente estamos haciendo publicaciones de interés para todos Si les ha gustado este video, agradeceremos mucho que le den al botón de me gusta Y si quieren recibir otros más, lo único Pero lo único que tienen que hacer es suscribirse a este canal Recuerden darle a la campanita de las alertas para que sepan cada vez que hagamos nuevas publicaciones Yo soy Francisco Maldonado, nos vemos en la próxima Noticias Música Cine TV con Francisco Maldonado